hola hola bueno estamos esperando que marian se conecte marian de filipinas hola marian bueno ella está conectando su audio ella está en filipinas y tiene un nivel intermedio de español hola escuchas todavía no tiene conectado su audio son las 9 y 56 de la mañana en colombia faltan cuatro minutos para las 10 de la mañana aló bueno hola aló hola marian hola hola cómo estás me escuchas bien si escucho bien y tú escuchas bien sí sí te estoy escuchando bien qué más que hay de nuevo no 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 tengo audífonos audífonos no tengo audífonos sí y qué hora es en filipinas son las 10 y 57 como puede ser como menos a las 11 menos 3 sí está bien sí está bien para las 11 puedes decir son las 11 menos 3 de la noche son las 11 menos 3 de la noche o también podrías decir faltan 3 minutos para las 11 pm o para las 11 o para las 11 o para las 11 de la noche faltan 3 minutos estoy escribiendo faltan 3 minutos 3 minutos para las 11 pm ¿estás en la cocina? no estoy en la tienda en mi casa estás en tu casa ¿tienes una tienda? sí un poquito una tienda pequeña sí la tienda pequeña ay ¿qué vendes? en la tienda ¿de todo? no no todo ¿vendes víveres? víveres mi hija ah hola ella es tu hija ¿también está aprendiendo español? ella es tímida ¿es tímida? ella es tímida está muy pequeña todavía no ella es tímida ¿y cuántos años tiene tu hija? ¿como 10? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años? ¿cuántos años tienes? tengo 10 años ah 10 años ¿escuchas? sí sí le adiviné tiene 10 años ah también ha estado aprendiendo español tiene un poco solo básico solo básico como presentar presentarse ¿y tú le estás enseñando? a veces pero ¿eres una buena maestra de español o no? ¿qué? ¿eres una buena maestra ¿qué se dice? ¿eres una buena maestra de español? ¿are you agree with the Spanish teacher? no 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 porque no porque estoy estudiando ok pero entonces ¿puedes enseñar conmigo a su alegría? ¿puedes enseñar conmigo a su traducción? sí es so fácil easy learn pronunciación en español No, no online, porque no tengo Wi-Fi en mi casa. Ah, ¿no tienes Wi-Fi? Solo en módulos. Solo los módulos. No, solo estoy usando datos en mi móvil. Ah, solo tienes datos en tu celular, en tu móvil. Módulos, la palabra es módulos. 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 Módulos, módulos. He escrito eso, módulos, con acento en la O, módulos, módulos. Módulos, módulos. Con acento tildado, módulos. Y en la escuela, ¿no le enseñan español a ella? ¿No le enseñan español en la escuela a tu hija? ¿No le enseñan español en la escuela a tu hija? No. ¿No? ¿Español? ¿No le enseñan español en la escuela? No, solo, no, solo inglés y tagalog. Ah, inglés y tagalog. Tagalog. Sí, tagalog, tagalog. ¿Están viendo tele? ¿Tus hijos? ¿Están viendo la tele, tus hijos? No, 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 no tengo televisión aquí. Ah, no, ¿es la radio la que suena allá? ¿Es la radio la que suena? ¿Es la radio la que suena allá? Sí, sí, está la radio. La radio, ah, qué bien. Sí. La radio. ¿Y a qué hora cierras tu tienda? ¿A qué hora cierra tu tienda? Ah, no está. Estamos cerrando ya. Ah, sí, a las 11 de la noche cierras tu tienda. No, como a las 8. Ah, como a las 8. Ya está cerrada, entonces. Está cerrada la tienda. Ah, bien. Está cerrada. Las 8 de la noche voy a cerrar mi tienda. Ah, a las 8 de la noche cierro mi tienda. ¿Y a qué horas abres? ¿A qué horas abres por la mañana? ¿A qué hora abre la tienda? Ah, como a las 6 de la mañana. Ah, temprano. Abres temprano. Las 6. Sí, temprano. ¿Y quién atiende? ¿Quién vende? ¿Usted? ¿Solo usted? Solo con mis vecinos aquí. No, no, pero ¿quién atiende? Solo con mis vecinos. ¿Quién vende en la tienda? ¿Quién vende en la tienda? Ah, como... ¿Pimiento? No, 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 wait. Ah, ¿ajo? No. ¿Ajo? ¿Quién atiende? ¿Quién vende en tu tienda? ¿Y tú, tu esposa? Ah, no, 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 no. No tengo esposo. Solo mi... A veces mi hija, mi hijo y mi mamá. Entero de la familia, estamos... Venden, atienden la tienda. Ayudan a atender, a vender. They have to sell things in your shop. Ok. Mi familia ayudan para... Ok. En vez de decir me... Instead of you say me, say yo, yo. Yo, mi familia, mis hijos y mi mamá. Instead of you say me, you said... Me... Yo, say yo. Yo vendo. Yo vendo en la tienda. Mi mamá vende en la tienda. Ah, y me decías que vendes pimienta en la tienda. Pimienta. Sí. Y víveres. Víveres. Do you know what is víveres? Víveres. Víveres. Sí. Pimienta. Arroz. Sí, arroz también. Ajos. No, no, no tengo arroz. Ah, no vendes arroz. Como ajo, cebollas. Ajos. Siete. Ajo, cebollas, siete. Cebolla, ¿qué es siete? ¿Qué es el siete? Siete. ¿Siete? ¿Aceite? ¿Aceite? Ah, aceite. A-C-I-T. Aceite. Siete es de number. Siete es de number seven. ¿Cómo se? Siete y seven. Ah. Aceite es oil. Siete. Por ejemplo, el aceite de oliva. ¿Cómo se? Olive. Dime. Oil, sí. ¿Aceite? ¿Cómo se? Aceite. A-C-I-T. Aceite. Ace, sí. Aceite. Ace, sí. Ah, ok. Aceite. Ace, sí, sí, sí. Aceite. Eso, aceite. Ace, sí. Aceite. Sí, sí, da vos vedas. Aceite. 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 Ay, también vendes jabón. Aceite. Aceite. También vendes jabón. Jabón. Cooking oil. Ah, sí. Aceite para cocinar. Aceite para cocinar. Para freír. Cocinar. Aceite para cocinar. Jabón. Jabón. Sí. Aceite para cocinar. 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 ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Hola. Hola. ¿Qué se dice? ¿Cómo café? No, I was asking if you produce, do you have coffee plantations in the Philippines? Or do you import coffee from another country? Yeah, I think here in Philippines, they import coffee, tobacco, I think sugar cane as well, banana. Bananos. Bananos en español. Bananos. Bananos. Caña. Azúcar. Azúcar de caña. Azúcar. Sugar. Azúcar. Behind you, I can see cepillos. Cepillos. To wash clothing, for example. Azúcar. Cepillos. Cepillos para lavar la ropa. ¿Ah? Cepillos para lavar la ropa. Para lavar ropa. Behind you, on the wall, I can see cepillos. To wash clothing. No. No. No está. No, no, no. 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 No está, no, no, no está. ¿No son cepillos? Son las ... Ah, yes. Ah, no, no, son cepillos. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? Los cepillos son las ... Florín, comiento, ver, vende este también, vende este, ¿Use es el T? Mmm ¿Bad connection? I'm not sure it is here or there. ¿Y qué es eso? Marian. Wait. Where's my camera? Ayun. Okay. ¿Cuántos hijos tienen? Marian. ¿Cuántos años tienes? No, ¿cuántos hijos tienes? ¿Hijos? Yo tengo 31 años. Tengo 31. 31 años. ¿Cuántos hijos? Hijos. Children. How many children do you have? Mi hijo tiene 12 años. No, no. ¿Cuántos hijos tienes? How many children do you have? Just the girls? Just one? ¿Tienes dos hijos? Tengo dos hijos. Mi hija. Es mi hija. ¿Cómo se dice? Mayor. Mi hija mayor. Sí, ella es mi hija mayor. You can say that. Ella es mi hija mayor. She's my elder. No, no, ella es mi. No, it's my youngest. How to say that? Youngest. Voy a escribir esa. Ella, ella es mi hija menor. O mi hija más joven. Ella es mi hija menor. Menor. Hija menor. Sí, ella es mi. Ella es mi hija menor. Menor. O ella es mi hija más joven. Ella es mi hija más joven. ¿Y cuántos años tiene tu otro hijo? Es joven. No, es joven. Tiene 12 años. Ah, ¿es una niña también? ¿Una niña? No, hijo. Un niño. Ah, es un niño. Un niño. Ah, es un niño. Bien. Sí. Un niño y una hija. Ah, bueno. Una niña y un niño, un hijo y una hija. Y cuéntame, cuéntanos. ¿Cómo empezaste a aprender español? ¿Cómo empezaste a aprender español? ¿Cómo empezaste a aprender español? Y empezando a aprender español desde hace un año. ¿Un año? Enero de 2019. Ah, en enero de 2019. O sea que ya hace... Sí. Primero, febrero, marzo, mayo, junio, julio. Yo estudié en la... En la escuela de Hola Amigos. Hola Amigos. Por un mes. Solo por un... Solo por un mes. Sí. Yo estudiando para... Lo mismo. Hasta ahora. Ah, ok. Solo estuviste un mes estudiando en la escuela y después empezaste a aprender por tú misma. Por tu cuenta. ¿Sí? Estudié justo por una mañana en la escuela y luego empezaste a aprender por tu mismo. ¿Verdad? ¿Sí? Sí, correcto. Ok, bien. Sí, correcto. You have been doing a great job, studying by yourself. It's almost a year already, it's almost a year that I've been practicing Spanish, but I feel like I'm still zero. No, you are not zero in your Spanish learning. No, you are like A2, I think, A2. Why? Yes, of course, because you can understand matching Spanish. Yes. And exercises like this one helps a lot in the native speakers. No, do you have any words that you have to talk about? Va, tú puedes mejorar eso con la práctica. ¿Te gusta leer en español? Sí, por supuesto, pero no tengo los libros para leer. Pero tú puedes encontrar libros online para leer. Hay aplicaciones donde encuentras libros. ¿Qué aplicación? Por ejemplo, hay una buena aplicación llamada El Libro Total. El Libro Total es una aplicación de audiolibros. ¿Estás gratis o no? Es gratis. Está en Play Store. El Libro Total. Es gratis. Sí, 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 sí. Y también en Play Store, puedes encontrar otras aplicaciones sobre libros en español. Yo voy a... ¿Buscarla? Ok, ok. Yo voy a descargar el libro para... Voy a descargarlo. leer. Cuando tengo tiempo libre, yo voy a leer el libro. Ah, sí, claro. Sí, claro. Hay muchos. En, por ejemplo, en... Play... Play... I don't remember. Play Books. Pero hay muchos, muchos aplicaciones que tú puedes buscar y lecturas. En internet puedes buscar, en internet puedes buscar lecturas bilingües. En... En inglés, en español. Sí, sí. No, has aprendido mucho español por tu cuenta. Sometimes, we learn more languages by our own that going to an institute because most of the institutes, not all of them, just want to make money with you. Yeah, really. Yeah, really. They... They offer, you know, classes for Spanish and English language, but the... You have to pay... You have to pay more. Ah, yes. And in my case, in my situation, I don't have enough money to pay for them just to learn the language. That's why I'm... I'm doing, you know, the platform online, like YouTube. I watch YouTube sometimes. And in the group where we have meet and actually I have already, you know, some people that I've talked to, like I have one guy. He's from Peru, but now he's busy at work, so our time, you know, doesn't match. Much. So that's why I don't have... And I'm glad. I'm very happy to meet you. You are here to talk to me. Ah, of course. poor, que bien... Hmm.. Four... Y, normalmente, a qué horas te acuestas? Normalmente, a qué horas te vas a dormir. Ah, a... ¿Qué? WOW. ¿Normalmente a qué horas te acuestas a dormir? A las doce de medianoche. A las doce de medianoche. A las doce de la medianoche. O a la medianoche. You can say that. A la medianoche. A la medianoche. Normalmente voy a... A la medianoche. Normalmente yo voy a dormir a la medianoche. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Y a qué horas te levantas? ¿A qué hora o a qué horas te levantas? Yo... A veces yo levanto como las seis o las siete de la mañana. Me levanto, ¿ok? Me levanto. Me levanto. Me levanto como las seis o las siete de la mañana. Depende. Depende cuando... Cuando tengo trabajo... Anoche... Tengo a descansar mucho. ¿Anoche? Anoche, last night? ¿Descansé mucho? Sí. Lo que digo... Depende. Depende. Depende si... I am working... And I need to have wrist... So... I have to... You know... To wake up late in the morning. If I have a job... Like for example... Like for example... Tonight... I'll be working... Like... From... 6pm... To... To 12 midnight. So... I'll be home... By... Before 1am... So... I have to... I have to sleep late. So I have to wake up late as well. Like... 9am in the morning. Or... 10... It depends. It depends. Because my... Because my... Yeah. Let's write... All that. I'm going to share my screen. And we are going to write that. Huh? Okay. ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Sí? Yes. Okay. The question was... ¿A qué hora te acuestas? Okay. La respuesta es... Depende. De... Depende. Si... Trabajo... What's this? Hasta... What is this? Depende. Depends. Depende, ¿no? Depende. Depende. Sí. Trabajo. Hasta tarde. En la noche. Depende. 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 Sí. Al... Otro. Si está trabajo. Sí. Trabajo. Hasta... ¿Sí? ¿Sí? Depende. Si trabajo hasta tarde en la noche, al otro día me levanto más tarde. ¿Sí? ¿Do you understand that? Ah, okay. Depende. Sí, sí. Sí. Depende. Si trabajo hasta tarde en la noche, al otro día me levanto más tarde. Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Cuál es tu color preferido? ¿Cuál es tu color preferido? ¿Qué? ¿Cuál es tu color preferido? Ah, yo... Ah, mi color... Me prefiero... Ah, color... Como... Ah, mi color... Prefiero... Ah, preferido... Ah, mi color preferido es el azul o rosa. O el rosa. O el rosa o rosado. Azul y rosa. Rosa. En rosa. O rosado. O rosado. ¿Por qué aprendes español, Marian? Ah, yo... Yo aprendo español porque me gustaría trabajar bilingüe como en centro de llamadas, como agente de español. Ah, qué bien. ¿Te gustaría trabajar en un call center o centro de llamadas? ¿Como agente bilingüe? Bilingüe. Bilingüe. Ah, qué bien. ¿Nunca has trabajado en un call center? ¿Nunca has trabajado en un call center? Nunca. ¿Nunca? Nunca. 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 Si hay oportunidad para mí, es una oportunidad para trabajar bilingüe. ¿O cómo en un call center? ¿Nunca he trabajado en un call center? Nunca he trabajado en un call center. Sí. Hoy en día hay muchas oportunidades para personas que hablan diversos idiomas en los call center. Aquí en Colombia hay mucho call center también. Oh. Hay mucho call center. ¿Cómo inglés? Sí, para trabajar en campañas en inglés o en portugués. También en español, sí, también. Aún aquí hay muchas call centers. Sí. Allá está Teleperformance. Teleperformance. Sí. Hay Teleperformance, hay Concentrex, E-Performax, hay Core. Aquí también está Concentrex. Yes. Concentrex. Concentrex, ¿sabes Concentrex? Sí, conoces, conoces. ¿Sabes? No, conoces, conoces. You say, ¿conoces Concentrex? ¿Conoces? 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 Yes, yes, in fact, I work in Concentrex as a security guard there, and I work for Teleperformance as a semi-bilingual agent, Spanish-English, but we just chat. Oh, we chat just with Uber, Uber, Uber. ¿Qué, qué lenguaje, qué lenguaje tú trabajas? ¿Qué lenguaje, como español e inglés o...? Español e inglés en Teleperformance, pero solo chateando, solo chateando, no llamadas, sino chateando nomás, en Teleperformance. Solo, solo chateando. Sí, en Teleperformance trabajé seis meses. ¿Cuál? Seis meses en Teleperformance. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo seis meses? Porque tuve una sanción y después me aburrí y me retiré, me retiré. Me retiré de Teleperformance. Ah. Sí. Me retiré. My Quick. In Concentrex. No, en Concentrex, I work as a Secretive Guard. No las... Oh, ok. In Ligual Agent. ¿Por qué no, por qué no, por qué no tienes trabajar en call center? ¿Por qué no tienes trabajar en call center? ¿Por qué no, por qué no, por qué no trabajas en un call center? Ok. ¿Por qué no trabajas en un call center, sí? ¿Por qué no consigues trabajo en un call center? Porque... Porque... Mi inglés no es muy bueno. Porque... Mi inglés no es muy bueno. Porque... I don't speak fluent English. And here... Also the call center... You want to talk... To work... There you have to be fluent in English. I have... I have had many interviews, but I didn't pass because of English for that reason. Yeah. But here... Maybe... Maybe... Maybe later I can try again. I have... Since last time I had an interview, I have improved a little bit my English. Hmm... But... I think you're good enough in English. Hmm... Thank you. A little bit. I have a lot of... To learn yet. Here also in Philippines... I've tried to... To apply... In... Like... English... Just... English only. I was hired once... You know... Alorica. Alorica... What is that? Is that call center? Or is that... Hello? So... Is that call center? Alorica? It's... 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 It's a... It's a call center tambien. Hmm... And... But I think they don't have bilingual. They only... They only do English language. How long did you work there? No, no... Y por qué? Porque yo ya se enrollé en la lengua española y tengo el conflicto de la jornada. Así que yo me dejé el oportunidad de aprender español. Estaba en español? Sí, exactamente. ¿Y cuando te empezaste a aprender español en la escuela? No, me fui contratado en December de 2018. Y yo ya estaba enrollado en ese momento. Pero la clase comenzará en el año de diciembre. Ah, ok. Entonces, prefiero dejar tu trabajo y seguir estudiando español? Sí. Sí. Ah, ok. Porque si me voy a hacer el entrenamiento para el trabajo, y tengo que hacer mi clase de español, no creo que si puedo hacerlo. Ah, sí. Sí. Sí, muchas cosas para hacer al mismo tiempo no es bueno. Te puedes enfermar. Pero. Sí. Porque puedes ver si puedes hacer muchos cosas que se hace al mismo tiempo. Yeah, but You know, the schedule in call centers Here in Philippines Mostly night time So, the schedule would For my Account would be You know, starting at 7pm To 6, I think Or 5am in the morning Ah, yes So, that's quite hard Because I need to To be, you know, awake The whole night And then, my class My class will be At 12 noon In the In the afternoon 12 noon So, I don't think I can Make, you know A little sleep Because I have to travel Like One hour and a half Before I Arrive to school Ah, okay The distance matters as well Yes, for example Here in Bogota There are a long distance Between For example My job I had to take the bus And The journey Lasts like Maybe one hour But a long time ago Transportation here In Bogota Was so bad Because there There were A lot of Jump traffic In fact Today The transportation Is so bad Because There are many Cars In the streets For the reason Here You can last One Two hours In a bus Moving From your job Yeah Same here And vice versa Vice versa Yeah Like Like here Before I was living In the city And My The job Will be Is just You know Like I have to travel One tricycle And One jeepney Only From my From my My boarding house To my job If I If I Accepted The offer In Alorica And then After that From From office To the school It takes Like One and a half Hour To get there And then So I have to Spend like Three hours Back and forth And then My The 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 class Will be Like Twelve noon After five In the afternoon And I have to Attend The I have to go to work Like Before seven Because The job Will be started At seven So I don't think If I can make You know The time I can arrange The time properly Without Any Sleep In between No rest At all No, no, no Definitely No Y Te transportas En bus Normalmente Te transportas En bus En bus Sí, sí En bus ¿En qué Ciudades Que vives ¿En qué Ciudad Vives? Bus Jipni ¿En qué Ciudad Vives? Antes Yo Viví En la Ciudad De Mahati 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 Cá Sí, 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 correcto Mahati Mahati Mahati, sí Mahati Ah, ¿estuviste ayer En Mahati? Sí Antes Antes Pero ahora yo estoy en nuestra casa, en la ciudad de San José del Monte. Ah, viviste en Macati hace un tiempo. Viviste en Macati. Y ahora vives en San José del Viento. ¿San José del Viento? Del Monte. Ah, del Monte. San José del Monte. Monte, monte. 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 San José del Monte. Provincia de Bulacan. Ah, San José del Monte. Provincia de Bulacan. Provincia. Provincia. Ah, provincia. Provincia. Pronouns. Provincia. Provincia. Sia. Provincia. Provincia. Provincia, sí. Sia. Provincia. 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 Sí, sí. Provincia. 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 Sí. ¿Correcto? Sí, correcto. Conuncia esta palabra. Comercial. 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 ¿Y tienes mascotas en tu casa? ¿Tienes mascotas? ¿Qué? ¿Tienes mascotas? Sí, tengo perro. Ah, sí. ¿Cuántos? ¿Uno? Solo uno. ¿Cómo se llama tu perro? Apa. Apa. ¿Así? Sí. Apa. ¿O así? Con, no. ¿Con una sola P? Solo un. Solo una P. Sí, con P. Con solo una P. Con. Con solo una P. Con solo una P. Macate. San, no sé. Del monte. Provincia. Comercial. ¿Qué es comercial? Comercial. Sí. We have, for example, comercial. Un comercial en la televisión. And is an ad. Ah, sí. Ads. On television. Ads. Y we are talking about that commercial. Yo lo sé. In television. Sí. Ok. But, if we are talking about. Business. Pero ahora, yo viví, yo viví bien, estoy viviendo en la ciudad de San José del Monte, provincia de Bulacán. Let's write, provincia de Bulacán. Bu. Sí. Bulacán. De Bulacán. Así. No, no. Bi. Bi como B. B. B larga. Sí. Esa B. Sí. Correcto. Bulacán. 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 B larga. To differentiate. B and B, because the sound is the same. We have this B and this B. Macate y Bulacán están muy largos. Están lejos, están lejos, sí. Macate y Bulacán están muy lejos. Está muy lejos. Como tres o cuatro horas en la bus. Así. En autobús. En autobús. Uy. Está muy lejos. Está muy lejos. B. Pronuncia eso. Lejos. Di B. Sí. Di. B. No, no. This is the same. In Spanish it's the same. In Spanish it's the same. Listen. Ah, B. B y B. B, B. ¿Cómo se pronuncia? B, B. B y B. B. B, B. The same pronunciation. These two letters. B, B. B, B. For that reason, you are going to see that it's B corta o UB. Yes. B. And B corta o UB. O UB. B. And this B larga. We call it B corta o UB. B larga. O B. O UB. O UB. UB. B. B corta o UB. B larga. B larga. Because, for example. Yes, B corta. B corta is this. B corta. B larga. Y B larga. Because, for example, vaca. ¿Cómo escribe usted vaca? O B. U B. U B. U B. O UB. How do you write vaca in Spanish? Vaca. Ha. Vaca. B. B. O B. Baca. V. Baca. Baca. B. A. K. Ay, no. C. 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 A. Ah. Ok. Vaca. Vaca. Bien. Bebé. Bebé. A. Bebé. Baca. ¿Cómo escribes bebé? V, A, C, K. ¿Es correcto? V, A, C. C y A. C. Sí, la K es esta. Esta es K. Por ejemplo, tu rey words like kilo. Kilo, Kilo, K, I, L, O. Because if I write here, say that it is not kilo, it's silo, 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 silo. Silo, 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 silo. Ok, por ejemplo, kilómetro, kilómetro. La K. Kilómetro. K. K, kilómetro. Sí, K. Por ejemplo, kilómetro. Kilómetro. How do you write? Vaca. Vaca. How do you write Venecia? Venecia. Venecia. ¿Qué? How do you write in Spanish Venecia? Venecia. 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 In Italy. V. Bien. Ah. Como Venecia in Italy, right? Yes, it's the city in Italy. Venecia. Ok. Venecia. 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 O, B. I. 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 N. No, 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 no. No. Ah, sí, sí, sí. N. I. C. ¿Cómo se dice? Venecia. Venecia. No, listen, listen. Venecia. 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 Ah, ok, ok, ok. Como V. Wait. Moment. She's confusing I and E. It's different. It's because in English you pronounce. Como O, B, I, E, E, O, B, E, N, E, C, C, C. C, 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 I, A. ah that is much better because you are confusing i and a okay why that why that because we in english we pronounce this e that is that e but in spanish this is e venecia 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 you listen i am pronunciating e vene venecia 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 you know if you want to learn easily spanish you must study personal pronunciation you must master pronunciation before i study grammar and everything yeah you know even in english that's my problem you know some some vowels i my tongue you know has a little bit hard when it comes to pronunciation yes for example in english we have this one in spanish is ah but in english you are going to listen the spanish alphabet pronunciation a a then we have in spanish a and in english is a in english is e a i then we have oh oh i think it's the same oh and who and it's you know you you i think it's oh here this english this is english this is spanish oh this is english oh this is english oh this is spanish oh yes 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 for example we have canada canada we have panama anama we have alaska alaska we have bahamas 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 por ejemplo con e tenemos celeste you see celeste celeste peste celeste peste peste pesebre pesebre tele 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 pesebre tele um pesebre tele tele pesebre tele tel pesebre tel No, no. ¿Qué significa? Pesebre? I don't remember it in English. I'm going to look for it. Because I have a lack of vocabulary in English also. For that reason, my English is not fluent. Let's check here. Pesebre in English. The advantage today is that we have internet. And you can find anything on internet. In the internet. Yes. I'm not sure. He says, ah, Christmas manger. Pesebre? Pesebre. Manger. Manger? Let's check. Pesebre. Mangers. 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 Pesebre. 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 Manger. no 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 i think i i i'm you know i'm thinking about the song which has you know the lyrics like manger ah yes it's about christmas song yes christmas song but i don't know what's the meaning it depends on the sentence it depends on the sentence you can you already know what we already know what is a manager i'm looking for an image here on google maybe you can watch here you see where is jesus maria jose jose marichan yes where is maria jose and the baby jesus christ yeah so ah it's like i know um we call that here we have we have also arbol de navidad no arbol de navidad which is a christmas tree which is christmas 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 tree Sí, el árbol de Navidad. Árbol de Navidad. Navidad, Navidad, de Navidad. ¿Y tú pones árbol de Navidad en tu casa en diciembre? No. ¿No? No, no. No, ya, no, ya. Tal vez un próximo mes. Tal vez el próximo diciembre. Tal vez el próximo diciembre. Tal vez el próximo diciembre. O este diciembre. Tal vez este diciembre. Tal vez este diciembre. Sí, este es diciembre. Diciembre. Diciembre, pero diciembre se escribe con M. Diciembre o diciembre? Diciembre. Diciembre. M, ok. Con M. Diciembre. Diciembre. Ok, let's check the Spanish alphabet. You want to learn good pronunciation in Spanish, you must master the Spanish alphabet. The Spanish alphabet. Ok. Ok, I'm on my books. Ok, but before that, you must master the Spanish vowels pronunciation. You have to know the difference between each vowel. For example, which vowel is this? I. Ah, bien. Esta. I. 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 E. E. U. U o o? U. U? O. 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 U. O. Esta. O. 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 ¿A ver mi libra? O O O O O O O A U U U U U Pronouns that usual 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 útil usual útil útil elena 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 capital capital venecia bien venecia césped venecia césped 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 como significaste césped 2 ¿Cómo significa sespede? ¿Qué significa sespede? I'm going to get my charger because my phone is going to be low. Hey, don't worry, take your time, take your time. Aquí tenemos sespede, crash, crash, sespede o pasto le decimos aquí en Colombia, pasto. It's the same. Sespede, pasto. Entonces, let's read, mientras nuestra amiga vuelve. Tenemos la I, la E, la O, la A, la U, usual, útil, Elena, capital, Venecia, césped, crash. ¿Qué significa céspede? ¿Qué significa? Significa, crash. Céspede. 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 Ah, qué bien. Céspede. 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 Pronouns that vowel. Hello. Hola, te escucho. Te escucho. Yo te escucho ahora. Te estoy escuchando, Marian. Hello. Hola, hola. Hello. Hola, te escucho. Te escucho. Hola. ¿Me escuchas? Can you hear me? Can you hear me now? I can't hear. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, yeah, now I can hear you. Okay. ¿Qué vocal es esta? Yeah, yeah. Yes, I can hear you now. ¿Qué vocal es esta? E. E? Are you sure? E. 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 Esta. Hola. Hola, esta. Esta, ¿qué vocal es? E. U. Okay. U. Esta. I. I, muy bien. I. Bien, esta. O. Bien. O. O. A. 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 Bien. A. Let's continue with consonants. Esta consonante. K. K, bien. K. K, bien. Esta. O. I cannot hear you. I can't hear you. I can't hear you. Esta. hola te escucho i can't hear you what happened te escucho te escucho pronounce this this letter i can't hear s s bien lo si si s bien s esta esta this one te te bien te es te te de esta esta p p bien this one p m m m m en bien esta R. 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 Ok, bueno. I can't hear you. I don't know what happened. Te escucho. Yo te estoy escuchando. I can hear you very well. Maybe it's because you are not using headphones. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas ahora? Can you hear me now? Can you hear me now? Aló. Hola. Hola, can you hear me? ¿Me escuchas ahora o no? Hola, Mary. ¿Me escuchas ahora o no? Hola. 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 Hello. R, R. R. Esta es la R y esta la R. Do you hear me? I can hear you. Yes, I can hear you. I can hear you. I can. I can. Why not. Hello. 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 Hola. Te escucho. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas? I-R Esta R Esta, this one W-U W-U W-V W-B W-O Bien, esta B Esta A B B Esta B B V V V V V o V Bien V Corta L Esta L Bien, esta L Oye Oye G M G G Esta Y Y Oye Y oye Griega 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 H H H H Esta X X E X X X Z Z Z Z Z Z D D F F Esta D D S Bien, esta S Q Q Q Q Q OK, we have A, B, C This one Ha Q Q Q Q A B, C Che Bien, che Bien, che Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Che Can you hear me? Che No Che No me puede escuchar A, B, C, Che L, E F, G H, I I can't hear you J, J J OK, this one, J J J J J K, L, E J J J J Bien N P, Q, L, R, S N N N N N N N J J J J Gracias. Gracias. Gracias.